...de Gerardón, quitándole las comillas, como así lo están teniendo. Nos mueve a pensar algo muy curioso. En Colima tenemos una penitenciaría, un cerezo. Aquí en Colima otro manzanillo. Pero el de Colima ya está saturadísimo. Incluso ya con reos de carácter penal, de federal. Si esto sucedió allá, donde supuestamente, quiero pensarle a lo que dicen la verdad las autoridades, sucedió esa situación con Gerardo. ¿Qué va a pasar en penitenciarías estatales, en el caso de Colima, para salvaguardar la realidad de los internos que están ahí? No nada más de los grandes cabecillas que pudieran caer, sino de los chirres. ¿Qué va a pasar ahí en Colima? Bueno, esto es un llamado de atención y sobre todo viene a confirmar lo que hemos venido analizando y diciendo, en el sentido de que el sistema penitenciario estatal requiere de inversiones, requiere de una reforma, requiere de estándares que nos permita cumplir con protocolos. Tenemos que reconocer que se hace un esfuerzo muy importante para mantener la seguridad y sobre todo el cumplimiento de los protocolos, pero no lo podemos hacer en un 100%. De esta manera, lo que sucedió en Puente Grande, que es muy lamentable, finalmente es la vida de una persona que debió haber purgado una condena de acuerdo a la ley, pero en vida. Es un llamado de atención para revisar el propio sistema penitenciario estatal. Ya tenemos tiempo analizando un proyecto, es un proyecto que con números estimados puede andar alrededor de los 1.500 millones de pesos. El problema va a ser financiar lo que pudiera en un momento dado ser un nuevo penal que concentre lo que tenemos en los tres penales, el de Manzanillo, el de Tecomán y el de Colima, principalmente el tema de Colima, que es el más grande. Pero además de que es el más grande, pues es el que más deficiencias tiene, porque es el más viejo y por lo tanto es el que es más urgente que se pueda cumplir con los protocolos. ¿Una concesión, que es la palabra más usual ahorita, podría llegarse a ello? Sí, yo no descarto ningún vehículo de financiamiento del proyecto. Puede ser una concesión, puede ser un proyecto de prestación de servicios, puede ser una PP, es decir, cualquier tema que financieramente le dé viabilidad, lo veríamos con mucha seriedad. Aquí lo importante es contar con la instalación adecuada y que podamos tener un sistema penitenciario que a todos nos deje satisfechos. Gobernador, ya algún actor político señaló que el sistema penitenciario y el sistema de seguridad está putrefacto por lo que sucedió precisamente ahí en Puente Grande. ¿Qué opinión tiene usted? Pues mire, no tengo yo un diagnóstico a nivel nacional, no me corresponde emitir opiniones sobre el sistema penitenciario nacional. Lo que pasó en Puente Grande pudiera ser un hecho aislado, pudiera ser una manifestación clara de que requiere una reforma profunda del sistema. Yo me concentro en lo que es el estado de Colima. Tenemos básicamente cuatro instalaciones, el de menores que está en Comala y tres instalaciones que es Colima, Tecomán y Manzanillo. El más grande es el de Colima, es de mínima seguridad. Tenemos ahí internos que están purgando condenas federales como delincuencia organizada, etc. Y bueno, pues es un penal en el cual lamentablemente ya hemos registrado casos o hechos lamentables en el pasado. Las advertencias están hechas, el análisis lo tenemos muy claro, el diagnóstico. Nada más era cuestión de que pudiéramos encontrar un vehículo financiero para poder construir un nuevo penal. Ahora, el comentario que hace el expresidente Felipe Calderón, desconocemos en sí, si efectivamente tenga algún sustento de hablar para que señalar que pudiera haber exgobernadores mezclados a quien se debería de investigar respecto a lo que sucedió con Gerardo N. en la detención y posteriormente en el fallecimiento. A ver, yo creo que lo que cada quien publica en las redes sociales, pues cada quien se tiene que hacer responsable de lo que cada quien dice. Yo no puedo evaluar ni calificar su comentario, él tendría que dar sus raciones, lo que sí es que evidencia que tiene información. Si tiene información, pues yo lo conmino a que entregue esta información a los ministerios públicos, a la Procuraduría, y que con esta información que aparentemente él tiene o así por lo menos lo deja ver, pues que esto contribuya a una mejor investigación sobre los hechos. Gobernador, por otro lado, también tiene que ver con la seguridad. Pues echó atrás la ley de seguridad interior. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre ese? Bueno, yo creo que la ley de seguridad interior Gobernador buscaba establecer un marco jurídico de actuación para fuerzas federales, sobre todo las instituciones armadas, diferenciando muy claramente lo que es un tema de seguridad nacional de lo que es un problema de seguridad pública, siendo los dos elementos fundamentales de lo que es la seguridad interior. Son cuestiones de carácter jurídico. Yo espero que esto se pueda atender de tal manera que se le dé constitucionalidad y que con ello podamos contar con el marco jurídico adecuado. Pero sí es importante que las Fuerzas Armadas para temas de seguridad nacional estén debidamente atentas y activas. En un mensaje concreto del Día del Maestro, ¿qué les dices tú a los profesores que están, pues no nada más en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, pues dando lo mejor de ellos? Bueno, acabamos de concluir el evento de reconocimiento a maestros que han cumplido diferentes antigüedades, principalmente 30 y 40 años, se les entrega el reconocimiento y un estímulo. Y bueno, pues lo hacemos a nombre de todo el Magisterio en la representación de las secciones Sexta, que son maestros federalizados, la sección 39, que son maestros estatales. Estuvo aquí la representación personal del Maestro Juan Díaz de la Torre, que es el presidente nacional del CENTE. Hacer un reconocimiento a todos los maestros. El Magisterio, como lo dije en el mensaje, es un orgullo para los colimenses. Tenemos maestros que han dejado una huella histórica, no solamente en Colima, sino a nivel nacional. Y se han convertido en un ejemplo de honradez, en un modelo o en un patrón de comportamiento social y cívico a seguir por parte de toda la sociedad. Tienen en sus manos una de las tareas más importantes, que es la de educar a la niñez, a la juventud, y que con ello podamos construir no solamente un mejor presente, sino un mejor futuro. Así que nuestro reconocimiento al Magisterio colimense y, por supuesto, todo nuestro respaldo. Gracias, gobernador.